¡Hola esos samuráis y fantasmas! Hoy es un día genial, por aquellas novedades que han salido a la luz sobre uno de los juegos más queridos de PlayStation 4. Y que al parecer vamos a tener nuevo contenido para disfrutar ampliando todavía más las horas de juego, y por supuesto adaptándolo a las mejoras de la nueva PlayStation 5 de este querido Ghost of Tsushima. Por ello gustoso analizaré cuáles han sido estos sucesos nuevos que están por venir, como también de la nueva polémica que se ha generado por lo que han supuesto estos añadidos. Así que una vez más no te vayas a olvidar de tu... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y hombre, muchas gracias por la invitación chicos, pero yo soy más bien de nadar hacia atrás como un descosío. ¡Yeah! Lo entiendo, es algo raro, pero te juro que me están esperando estos amigos para luchar contra el Kraken. Ok, pues efectivamente, aunque no te lo parezca, muy pronto se convertirá en el primer aniversario de Ghost of Tsushima. Un título que para muchos ha sido el mejor del año 2020 por lo que supuso. Entonces, al parecer el estudio de Sucker Punch ha estado trabajando en secreto desde entonces para traernos una ampliación de contenido, y más sobre todo con la llegada de PlayStation 5. Porque aún así no olvidemos que este juego es de la generación pasada. Entonces, lo que ha sucedido es que en el día de ayer ha sido oficial que el videojuego de Ghost of Tsushima tendría una nueva versión denominada como Director's Cut, algo que por ejemplo estamos viendo como últimamente otros juegos se han sumado al carro, como el caso de Death Stranding, que a su vez este se había presentado durante el Summer Game Fest. Quizá esto pueda ser concebido como aniversario, pero lo cierto es que ya teníamos indicios de que podía suceder, ya que se vio como hace muy poco se intentó registrar un dominio, como era el llamado Ghost of Tsushima, y que todo apuntaba que a lo mejor estaban intentando desarrollar un juego completamente independiente al estilo Stand Alone, pero a su vez sí que era cierto porque se dijo que se había prefijado en que saliese durante este mismo año 2021, lo que se resume en tiempo insuficiente como para trabajar en algo tan rápido. Así que ahora, con el nuevo anuncio de la Director's Cut, tiene mucho sentido porque más bien se trata de un DLC o un añadido que vendría en esta nueva versión. Por lo tanto os voy a explicar en qué consiste todo esto. Bien, ante todo debéis saber que esta edición o versión se lanzaría el día 20 de agosto de este año, aunque desde el día de hoy ya eres libre de poder realizar las reservas si es que estás interesado. ¿Sobre qué es esto de la Director's Cut? Se trata de una edición que contendría el juego original con el que hemos estado jugando desde el año pasado, solo que ahora partiría con todo ese contenido que salió posteriormente hasta la fecha como lo fue el DLC de Leyendas, que si os acordáis será un modo multijugador muy entretenido. También se incluirían unos complementos extras que ya venían con la deluxe, más unos puntos de habilidad que quizás sea lo de menos, y un minilibro con los artes conceptuales como también un vídeo con los comentarios del director. Entonces lo interesante es que incluiría un DLC expansión como es el llamado Iki Island, siendo una nueva aventura para nuestro protagonista Jin Sakai desarrollándose en un nuevo lugar. Por último, se ha dicho que incluirían mejores en las funciones del uso como es del DualSense, más otros usos mejorados en el audio 3D y otras cosas que comentaremos, pero que lógicamente si os acordáis esto no vendría en el título original. Por ejemplo, la Director's Cut está para PlayStation 4 y PlayStation 5, solo que como era de esperar tendríamos diferencias por las capacidades de cada consola, ya que en PlayStation 4 lógicamente tendríamos un rendimiento menor. Entonces, como resumen estáis viendo que esto es la versión definitiva, o mejor dicho una edición final, porque prácticamente lo contiene todo. Por ello de antemano no te sientas obligado a tener que comprarla, ya que hay muchísima gente que sí que les encantó el juego, pero que no necesitan nada más. Aunque realmente esto de la Director's Cut está pensado para aquellos fans que disfrutaron muchísimo con el videojuego, tanto así que quieren conseguirlo todo y en las mejores condiciones. Por ello, si no lo compraste en tu día, también se trata de una muy buena oportunidad, siendo ahora perfecta para que te hagas con ella y más si tienes pensado hacerte con una PlayStation 5. A mí sinceramente lo que me ha interesado de esta edición es su nuevo contenido, ya que soy uno de los que me encantó el videojuego y todo lo que sea vivir más aventuras siempre es bien recibido. Sobre esta nueva campaña llamada la Isla de Iki, realmente sí que estaría ambientada en un lugar real, ya que ésta quedaría muy cerca de la propia isla de Tsushima. Entonces, como argumento se ha dicho que transcurriría en la misma época del juego original, donde en la Isla de Iki también ha sido invadida por los mongoles. Y es cuando Jin tiene que viajar para investigar unos rumores sobre una nueva presencia enemiga mongola. Por ello, no tardaría en verse involucrado en un nuevo conflicto que le afectaría en lo personal y que le obligará a revivir algunos momentos traumáticos desde su infancia en un pasado. Lo que es cierto es que ellos no quisieron hablar más sobre el tema, pero afirmaron que la isla ofrecería nuevo contenido inédito como entornos para explorar, más una nueva armadura para Jin o el caballo, con minijuegos, técnicas, tipos de enemigos y otras sorpresas como por ejemplo acariciar nuevos animales. En el cual pudimos deducir en este fotograma que se trataba de un pequeño mono. Por cierto, habrían nuevos trofeos para conseguir para aquellos que le gustaran los retos. Y debéis saber que esto no es un juego independiente, por lo tanto si te has preguntado si puedes jugar a la Isla de Iki sin tener el juego original, pues me temo que no va a ser posible ya que es necesario disponer del juego base. En cuanto a aquellas mejoras de las funciones, pues se supone que esta nueva versión han estado trabajando para dar una sincronización labial en el japonés, ya que muchos consideramos que es oportuno disfrutar de este juego en el nativo japonés. Y ahora, por tanto las dinamáticas estarían mucho más logradas que antes con sus expresiones. También aprovecharía la retroalimentación áptica del mando y los gatillos adaptativos del DualSense, lo que seguramente podremos tener nuevas sensaciones diferentes al envainar nuestra katana o en ciertos momentos clave. A su vez, ahora la resolución podría llegar hasta los 4K y la tasa de frames llegarían hasta los 60 FPS, lo que en definitiva es una experiencia perfecta como es en el caso de este mundo abierto. Por ello, como vemos esto no se trata de una simple actualización, sino que tiene todo un trabajo por detrás, principalmente por los nuevos añadidos, lo que muchos usuarios no contemplaron en que esto debería ser gratis, y que en parte también es entendible su postura, ya que en varias ocasiones hemos tenido actualizaciones upgrade gratis en otros videojuegos. Pero es ahora donde nos encontramos con la desinformación, porque Ghost of Tsushima también tiene una actualización de mejora de rendimiento, para que así desbloquees los fotogramas y puedas llegar hasta los 60 FPS y mejorando la resolución. Y que esto como sabéis en su día fue totalmente gratis, donde simplemente tú lo actualizabas y jugabas en PlayStation 5, sin ningún tipo de problema sin tener que verse obligado a comprar la Director's Card. Por ello, como veis esta nueva actualización ofrece más cosas que esto, y no es necesario el tener que comprarlo si es que quieres jugarlo en PlayStation 5. Así que es ahora cuando entraríamos en la mayor confusión del asunto, porque muchos usuarios no saben muy bien cómo conseguirla. O mejor dicho saber qué camino debe escoger. Por lo tanto en el caso de que nunca hayas comprado el videojuego, directamente se vende la edición de PlayStation 4 del montaje del director a 70€, que contendría todo lo que hemos estado citando. Pero, por otro lado, tendríamos a 80€ la edición para PlayStation 5. Y que recordemos que esto estaría a la venta tanto en su formato físico como el digital a través de la Store. Por cierto, debéis saber que no hay ningún problema con los datos guardados, porque se pueden transferir sin ningún tipo de problema desde la PlayStation 4 hasta PlayStation 5, y además seguir con tu mismo progreso. Bien, entonces ahora viene la siguiente cuestión, ¿cómo es qué ocurriría si ya tenemos el videojuego? Vale, en este caso tendríamos hasta 3 opciones para hacernos con este nuevo contenido desde la Store en el formato digital. El primero de ellos sería la más común, como es el tener el juego original de PlayStation 4, y tú quieras mejorar esa versión a Director's Cut para PlayStation 4 también. Esto tendría un coste de 20€, lo que te serviría para jugar al DLC de la expansión. Por eso diríamos que este es el coste de la nueva historia. Sin embargo, si tú tienes la edición estándar de PlayStation 4 pero tú quieres la Director's Cut de PlayStation 5, esto también incluiría la expansión, más también las funciones que habíamos comentado, con un coste de 30€ en total. Por último, quizá lo que más llamó la atención, o mejor dicho, lo que menos gustó, es que si tú por algún casual tienes la Director's Cut de PlayStation 4, y quieres más adelante ampliar esa versión para la de PlayStation 5, pagarías lo que es automáticamente a la diferencia como es de 10€. Lo que ha molestado a una parte de la comunidad por tener que pagar 10€ por una actualización. Y que sinceramente pues yo tampoco lo haría. Básicamente porque no me interesa, pero que aún así recordar que tiene mejoras y trabajo por detrás. Igualmente, cabe destacar que como habíamos comentado, tú tienes la actualización gratis de rendimiento que con tan simplemente utilizar el Game Boost de PlayStation 5, puedes mejorar con un par de mejoras en la resolución y en las velocidades, pero luego tendríamos esta nueva actualización, que en cambio te añadiría lo del mando del DualSense o la mejora del sonido 3D para que te sea una experiencia más real. Mientras ahora tenemos la resolución más alta como la sincronización labial, que esto último no creo que sea fácil de hacer. Como os dije, me hizo mucha ilusión esta noticia porque podríamos volver a jugar a nuevas aventuras que parecen interesantes por lo que se vio, y que no olvidemos que en un pasado ya nos regalaron el modo leyendas cuando otros estudios te lo pueden cobrar como si fuera un juego nuevo. Sobre los hechos de la isla de Iki, por ejemplo, encontré un artículo muy interesante donde nos hablaban de lo que había sucedido, donde nos citaron que el gobernador Tagetaka, quien dirigía el hogar, pues tuvo que desplegar a muchos de sus samuráis para evitar el completo asedio de los mongoles. Entonces, a la mañana siguiente, parece que aún así no pudieron contenerlos y rodearon su castillo, lo que obligaría al gobernador a enviar a uno de sus mejores samuráis como ha sido Sobsaburo, a que se llevara cuanto antes a su hija a través de un pasadizo secreto. Y bueno, lamentablemente la historia cuenta que no acabó del todo bien, pues la hija fue asesinada. Aunque al parecer, todo este conflicto tampoco acabó demasiado bien, ya que no pudieron derrotar a las fuerzas Yuan. Así que quién sabe si pudiéramos vivir alguno de estos sucesos en esta nueva historia. Y bien amigos, me encantaría conocer vuestras impresiones en cuanto a los planes que tenéis sobre el juego, y si tenéis ganas de vivir nuevas aventuras con nuestro fantasma. Ok, nos vemos muy pronto con más contenido, y chao. ¡Suscríbete al canal!